El mundo está a salvo. Los hombres han cometido un crimen que no puedo perdonar. Ninguno de vosotros está a salvo. ¡Fuera todos! ¿He logrado captar tu atención? Puede ser solo el principio. Solicito permiso para ir tras él. La flota estelar no admite venganzas. Quizá debería, señor. Jim, no pensarás ir detrás de ese tío, ¿verdad? No sé qué se supone que debo hacer. Solo sé lo que puedo hacer. Si hay que hacerlo, ¡hagámoslo ya! No va a caber. ¡Cabrá! ¡Cabrá! Le dije que cabría. No sé si lo definiría así. Le he visto matar a hombres y mujeres inocentes. Voy a hacer que responda por lo que ha hecho. No tienes ni idea de lo que has hecho. Caminaré por encima de vuestros cadáveres. No superan en armas. Y en número. Sandremos disparando. Yo soy mejor. ¿Que qué? Que todo. No. ¡Suscríbete al canal!